Hola, ¿qué tal? Te saluda el periodista Alberto Padilla y quiero invitarte de nuevo para que veas totalmente en vivo a los candidatos presidenciales en el único conversatorio académico universitario de las elecciones presidenciales que permitirá a todos los hondureños conocer de manera transparente las propuestas de los candidatos a la presidencia del país. Y a ustedes, los candidatos presidenciales, este conversatorio es la plataforma perfecta para que la nación los escuche. Recuerden conectarse con nosotros desde la Torre Universitaria Jorge Emilio Ollar de la Universidad de San Pedro Sula, la USAP, este jueves 14 de octubre a las 6 de la tarde. Es momento de conocer para elegir con un voto inteligente a la persona que dirigirá Honduras en el futuro. Te espero.